Mis ojos se encontraron con los tuyos en un atardecer primaveral Los tuyos me dijeron muchas cosas, los míos te dijeron mucho más Mis labios quise abrir para decirte todo lo que en el alma yo sentí Más fuerte la emoción que me causaste, que no los pude abrir Más fuerte la emoción que me causaste, que no los pude abrir Después nos despedimos y más nunca nos vimos ya los dos Pero en mi alma tu imagen llevo escrita con letra de pasión No sé si hemos de vernos algún día o si en mí piensas como pienso en ti Pero guardo en mi pecho la esperanza de que me harás feliz Después nos despedimos y más nunca nos vimos ya los dos Pero en mi alma tu imagen llevo escrita con letra de pasión No sé si hemos de vernos algún día o si en mí piensas como pienso en ti Pero guardo en mi pecho la esperanza de que me harás feliz Sí